¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Shadowline vamos a ver un nuevo episodio de Assassin's Creed Syndicate pero esta vez más feliz que nunca porque hice un cambio gigantesco chicos y muy bien, se los voy a mostrar. Antiguamente tenía una tarjeta más básica y llegaba a los 4 GB y me iba mal, ahora tengo una tarjeta de 8 GB de video y lo tengo todo en Ultra, estoy jugando todo en Ultra, absolutamente todo en Ultra y ya no hay nada que mejorar en ese sentido, así que nada, vamos a empezar a jugar y para que ustedes vean y noten la diferencia. Entonces ya estamos acá chicos, vean la diferencia, esto se ve increíble, 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 a pesar de todo el juego en sí creo que está mal, mal, no mal hecho a ojos, pero sí mal pensado en el sentido creo que de los FPS o del rendimiento. No va a afectar en el gameplay definitivamente, no vamos a tener problemas con el gameplay porque ya tenemos una tarjeta súper grande, súper grande la verdad, no creo que exista una mejor tarjeta por el momento. Es de 8 GB de video y es demasiado, o sea que a mi parecer creo que no es bien difícil que exista en este momento, algo mejor, así que vamos a poder disfrutar elegantemente de un juego increíble. Y en esta parte, tengo que llevarme a este tipo, sin que nadie se dé cuenta, obviamente. Este es el tipo que me lo tengo que llevar. Este es el tipo, no lo maté, ojo, no lo maté, lo noqué, es lo único que hice. Este es el tipo que me lo tengo que llevar. Necesito, que antes de que me maten, obviamente, voy a poder llevármelo. No puedo creerlo. Entonces estamos de vuelta, no sé, me cuesta un poquito este tema. Entonces voy a intentar usar mi arma, no más. Y voy a hacer la misma técnica que antes. Voy a intentar noqueármelo, sin que se den cuenta los otros tipos. Tenemos un tipo ahí arriba. Entonces me voy a ir. Entonces no quiero que me vean. Sinceramente no quiero que me vean. Tengo uno arriba. Quiero que se quede tranquilo ya el tipo ese. Entonces si se dan cuenta ya no pasa nada. O sea, ya me corre perfecto el juego. A pesar de que se ven FPS más reducidos. Pero aún así no tiene efecto alguno el juego. Así que, o sea, no afecta en nada, ¿no? Entonces necesito llegar acá sin que obviamente ella me vea. Para poder atacarlo. Si no, me voy a buscar una cosa rara ahí. Y tengo dos tipos allá. Me gustaría ver qué es lo que voy a hacer, la verdad. Y me encanta, me encanta mi nueva tarjeta. Sinceramente me encanta. Es algo que quería hace mucho tiempo. Y bueno, fue especialmente por este juego, la verdad. Una de las cosas que decidí hacer. O decidí optar, ¿no? Es por el tema de esta tarjeta. Este juego me gustó ya de un inicio. Y decidí optar por él al 100%. Entonces voy a esperar que este tipo se devuelta y se muera. Para yo entrar en acción. Entonces ahora me lo llevo inmediatamente. La idea no era... Ojo, la idea no era esa. La idea no era... Llevármelo. Se está agarrando con el policía. Yo voy a... Intentar entrarle corriendo. No quiero matarlo, quiero solamente que me siga. No sé exactamente de qué trata. No entiendo, parece que este no es... El objetivo. Aunque me parece raro. No, parece que ese no era el objetivo, chicos. Ese era otra cosa totalmente distinta. Entonces esto está... A ver... A mí no me gusta tanto a esta chica, sinceramente, como pelea. Pero... Me tengo que acostumbrar. O sea, tiene movimientos geniales, de momento, sí. Me parece que tiene buenos movimientos. Pero... No sé, me gusta más el tipo. Wow. Si, atrás mío tengo dos, dos más. Ya, ok. Me está diciendo que puedo mejorar y todo esto. Entonces me dice que tengo que si o si craftear o mejorar Si o si Creo que es crafting menu, gears, upgrades Me lo pide obligación Entonces ahora ya no me lo exige y me esta mandando también obligatoriamente a No se que serán estos puntos verdes La verdad que no lo sé Antiguamente me mostraba acá otra cosa No me esta mostrando nada más, es como este punto de acá Podría ser como el único punto que tengo marcado en el mapa Para ir, es lo único que tengo Que no sé que pueda hacer Entonces no quiero meterme en una pelea en este momento Así que voy a correrlo Y acá está este lugar que me lo marcan Como un sitio de interés Estos son carreras rojas de enemigos Está increíble Si, 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 si Si, 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 si Estoy tocando un poco Para ver si se recalienta Pero no Lo siento bien la verdad No 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 ¿Y luego se convierte el dancer? ¡Oh! Entonces, ¿estás llevando a donde el padre dejó? Alguien tiene que Evie, encontrar el artefacto precioso nos dará un conocimiento de lo que el templo intenta. Jacob, tengo información sobre los asociados de Starek que debería ser de uso para ti. Entonces, tenemos actividades para matar a templarios, tenemos segundas actividades que son para ganar territorio y tenemos terceras actividades para ganar plata. Eso es como lo que se divide esto. Entonces, ya hemos matado a dos. Voy a irme por él. Entonces, voy a poner eso. Ya estamos con el tiempo igual. Esto no fue a desbloquear... ...basta de tiempo para visitar a la doctora. No veo que esa cura llegue de pronto. ¿Y qué exactamente estarás haciendo? ¿Puedo preguntar? Tú lo sabes muy bien. Tratando la paz de Eden. Adiós tus estudios. Voy a estar matando a templarios. Entonces, se nos van a desbloquear... ...bastantes sitios. Entonces, bueno, ya estamos con el tiempo, chicos. Pero esto va a ser por el episodio de hoy. Espero que... ...les haya gustado. La verdad que esto se va a expandir bastante. O sea, tenemos... ...estas misiones principales. Y estas misiones de acá que... ...serán secundarias, supongo. O algo por el estilo que... ...supongo que también las vamos a jugar. Así que nada, chicos, ya saben. Suscribanse a mi canal a cargar. Dejenme un like si el video. Comentenme a jugar. Y saben que bajo mi manera. ...el link que dice unete al equipo. Los va a llevar a TGN. Y desde ahí van a poder... ...unirse al partnership. Si es que quisieran. Le mandan un correo a ellos. Esperan su respuesta. Y en base a lo que les digan. Lean el contrato. Si es que fueran aceptados. Y eso, chicos. Ya los veo en un próximo episodio. Ya depende de ustedes la decisión que tomen. De unirse o no. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!